Los estados son siempre estructuras institucionales heredadas y están llenas de inercias. El Deep State no es sino el estado de toda la vida al que llaman algunos cuando el estado normal liberal no le resulta suficiente. Si alguien piensa que las élites van a dejar gobernar en contra de sus intereses solamente porque han perdido las elecciones, es ingenuo. Y los ingenuos no suelen ser antepasados de nadie porque se los comen. Gonzalo Boyer estuvo en las mazmorras del poder, salió y eso le hace para los oligarcas alguien peligroso. Un saludo y gracias por estar aquí con nosotros en la frontera, Gonzalo. Gracias a ustedes. Estados Unidos espiaba a sus socios europeos y el gobierno de España espiaba o espía a sus adversarios políticos. Eso no parece muy liberal. No, bueno, en realidad es una disfunción sistémica. Nosotros todavía no tenemos claro quién dentro del estado es el que lo hace, si estos van por libre, si es una cuestión coordinada del gobierno, pero lo que está claro es que una parte o todo el estado ha estado espiando a un grupo concreto de ciudadanos por diferencias políticas. Su teléfono en concreto fue atacado hasta en 18 ocasiones, incluso llegaron a acceder a su terminal. ¿Eso rompe las garantías de un proceso según se presupone que debe funcionar? Bueno, básicamente han vulnerado el secreto profesional, es decir, han tenido conocimiento de todas mis conversaciones con mis clientes, no solo con los catalanes, y eso genera una disfunción y sobre todo una pérdida de derecho absoluta. O sea, se traspasó una línea roja que solo la asaltan los estados que no son plenamente democráticos. ¿Se puede hablar de un GAL digital? Porque es verdad que el GAL te disolvía en Calviva, pero ahora te disuelven en descalificaciones, críticas, en una suerte de muerte civil, mediática y judicial. Bueno, hemos pasado, yo diría que del asesinato extrajudicial que cometían los GAL a los espionajes extrajudiciales que han estado cometiendo. En el siglo XXI es una forma de aniquilar a una persona cuando expones y conoces toda su intimidad. Es decir, si ya saben todo lo nuestro, ¿qué más queda? ¿Qué resguardo tenemos? ¿Qué vida personal tenemos? ¿Qué vida íntima? ¿Qué vida profesional? Porque lo han descubierto todo. El gobierno se escuda en una ley franquista del año 68, firmada por Franco y Carrero Blanco para no dar explicaciones. La transición parece que sigue con sus lodos llenando la democracia de barros. Yo creo que el gobierno no ha entendido que el caso, el Catalan Gate, es una gran ocasión para terminar de hacer una transición real. Es decir, que en base a lo que han determinado instituciones como Citizen Lab y que ha puesto en evidencia The New Yorker, ellos tienen los elementos suficientes para terminar con esta lacra que es los rescoldos de la dictadura. Se está intentando hacer comparaciones con el Watergate, pero todo parece que esto es un poquito más grave incluso que el Watergate. El Watergate es simbólico, es a mi juicio básicamente, yo le llamaría incluso un juego de niños al lado de esto. Es que yo creo que la gente no es consciente. Una empresa israelí cogió todos los datos de nuestro teléfono, nos escuchó todos, activó los micrófonos, activó las cámaras de nuestros teléfonos, se lo quedó todo y se lo dio a alguien. Toda nuestra intimidad. En Watergate estábamos hablando de unas intervenciones mínimas, digamos unas dentro acotadas. Aquí ha sido todo. Las fotos, los documentos, los contactos, los teléfonos de otra gente, las conversaciones, todo. No nos han dejado nada. ¿Cómo deja España en el ámbito internacional el Catalan Gate? Bueno, en muy mala postura, porque mire, fíjense que cuando se descubrió el programa de la NSA, Edward Snowden denunció ese programa y se determinó incluso que la señora Merkel había sido atacada, Alemania puso el grito en el cielo y en estos momentos, en estos más precisos momentos, el Parlamento Europeo ha acordado revisar los móviles de sus diputados por el Catalan Gate. Estamos en una situación gravísima y yo creo que pasa como pasa con el cáncer. Si no se habla, parece que no existió. ¿Espiar a los independentistas hace crecer el número de gente que quiere independizarse en Cataluña? Yo creo que hace crecer el número de gente que se quiere largar de España, de esta España, de una España que es en blanco y negro, de una España del nodo, de una España que no ha entendido que hace más de 40 años debió concluirse la transición cambiando de raíz el modelo en el que se vivió. El gobierno de coalición, de alguna manera, rompió una maldición que impedía, en nombre de la transición y del pasado, que determinadas fuerzas políticas llegaran al gobierno. Sin embargo, el Catalan Gate parece que también golpea esta mayoría de investidura que permitió este gobierno de coalición. Bueno, yo creo que lo golpea en la medida en que hay gente que tiene unos estándares democráticos más exigentes, auténticos estándares democráticos, y otros que tienen unos estándares democráticos flexibles que no son auténticos, por definición. ¿Hasta dónde pueden llegar las acciones legales para frenar esta investigación ilegal? Dentro del Estado español nosotros no esperamos cualquier cosa, pero no midieron. Nuestros móviles fueron atarcados en distintas jurisdicciones y se nos intervino ilegalmente la comunicación en distintos países. Nosotros vamos a ir a todos esos países, vamos a actuar en esos países, y la justicia de esos países no se va a conchabar con las cloacas. ¿Las cloacas son esa policía política del Partido Popular o va un poquito más lejos? Yo creo que el Partido Popular algunas veces se alía con las cloacas, pero las cloacas son un poder en sí mismos, y ahora estamos ante la madre de todas las cloacas. ¿Y quién está detrás de esa madre de todas las cloacas? Yo creo que gente que entiende que todo por la patria es más que suficiente para creerse dueños de la verdad, dueños de la patria, dueños de la bandera, dueños de la Constitución, incluso dueños de los recursos públicos para ser el desfalco que han hecho con este procedimiento. ¿No parece que los medios de comunicación en España le estén dando la suficiente importancia a esta patada en el Estado de Derecho? Bueno, yo me remito a lo que leí hace poco tiempo atrás en un libro que recomiendo mucho, que es El jefe de los espías, o El espía del rey, El jefe de los espías, perdona, de Manglano, en el cual él contaba cómo él crea una red de espías en base a periodistas. Cuando él se da cuenta de que no podía contar con sus espías habituales, busca gente que esté en la calle y maneje información. Y yo creo que ese modelo se ha mantenido hasta ahora y por eso hay medios que no van a informar nunca de esto. Viven en otra realidad, una realidad paralela, en Matrix. Y en esta lógica donde medios de comunicación, poderes económicos, una parte de la judicatura, una parte de la policía están podridos, ¿no puede pensarse que este gobierno de coalición es también víctima de este tipo de comportamientos? Yo creo que el problema es que el gobierno de coalición tiene que darse cuenta de una cosa, que están gobernando pero no están mandando. Y cuando uno gobierna pero no manda, asume todo el costo de gobernar sin los beneficios de mandar. Y eso los pone en un lugar muy incómodo. Ahora, si ellos son víctimas de esto, ellos tienen los instrumentos para cambiar esta realidad. Si ellos no son víctimas de esto, pues son copartícipes, cooperadores o encumidores. Es una posición que tendrán que definir ellos. Es que escuchando a Margarita Robles, uno tiene la sensación de que hay que defender al CNI sí o sí haga lo que haga. Mire, todo país necesita un servicio de inteligencia. Pero un servicio de inteligencia democrático y sometido a controles y sometido a una legalidad. Yo no sé si ha sido el CNI, no sé si ha sido la Guardia Civil, no sé si ha sido la Policía Nacional o no sé si realmente ha sido un conjunto de todos ellos en una cloaca. Pero lo que está claro es que quien haya sido tiene que responder por estos hechos. Estamos descansando demasiado en la esperanza de que Estrasburgo solvente todos los problemas que el Estado de Derecho en España no es capaz de funcionar. Pero no sé si esa es una solución. Bueno, eso es como encargarle a alguien que te pinte la casa cuando tú tienes la brocha y la pintura para hacerlo. Te lo hará tal vez y no te gustará como quede. Mejor hazlo tú mismo. Yo creo que un Estado maduro, un Estado democrático, responsable, hace por sí mismo los deberes que tiene que hacer para estar a la altura de los socios con los que quiere codearse. Es decir, España se metió en un club. Ese club es un club de democracias, es un club con unas reglas. No puedes saltártelas ni coger unas buenas y otras malas. Hay clubes que tienen cosas que no nos gustan. Hay un club de golf que tiene unas chaquetas verdes que me parecen muy horteras. Pero si entraste a ese club, te tienes que poner la chaqueta verde. Y en este club, que se llama Europa, tienes una carta de derechos fundamentales y la tienes que asumir, te gusta o no te gusta. Ese club también nos ha metido casi en la guerra de Ucrania. Por lo menos, de momento, se están mandando armas a ese conflicto. Ese club, no. No, quien nos ha metido es la Comisión Europea, que es la parte ejecutiva de ese club, que se han saltado todas las normas de la Unión para adoptar medidas en las cuales, en lugar de jugar un papel como mediadores del conflicto, nos ha puesto en primera línea de combate. Bueno, pero la Comisión Europea siempre es el poder ejecutivo de la Unión Europea que manda por encima del Parlamento, sin duda alguna. Y, por tanto, parece complicado que cualquier decisión que tome la Comisión sea cuestionada desde otros ámbitos de la Unión Europea. Bueno, nosotros estamos tratando de ver la posibilidad de cuestionarlo ante el Tribunal General de la Unión Europea porque creemos que, a diferencia de lo que sucede en España, el Tribunal General de la Unión Europea sí juega un rol democratizador, de establecer unos mínimos democráticos frente al abuso. Es decir, frente a todo poder tiene que haber un contrapoder. ¿Qué pasa, por ejemplo, en España? Frente al poder judicial no hay un contrapoder que les pueda exigir responsabilidades. La Comisión tiene un poder muy grande, pero también hay un contrapoder muy grande que se llama Tribunal General y Tribunal de Justicia. Hemos visto a Pedro Sánchez por las calles de Kiev. ¿Qué le parece esa visita? Bueno, sinceramente creo que no estamos midiendo con quienes nos estamos asociando. En esa guerra hay un país agresor, pero a partir de esa agresión, yo siempre he creído que en las guerras nadie termina siendo buenos y malos. En las guerras se cometen muchas bestialidades y envilece a todo el mundo. Más que pasarse por las calles de Kiev, probablemente Pedro Sánchez debería dedicarse a limpiar las cloacas de Madrid. ¿Tiene usted alguna esperanza de que va a interesarse por la suerte del periodista Pablo González, que sigue encarcelado? No tengo ninguna esperanza. No tengo ninguna esperanza de que el gobierno vaya a jugar una carta efectiva en la liberación de pago. Eso genera una mirada pesimista sobre las posibilidades que tiene el propio Estado de Derecho cuando de repente la guerra se pone en marcha. En el Estado de Derecho yo siempre he confiado. Lo que pasa es que dejo de confiar en determinadas personas que son las que creen que pueden actuar más allá del propio Estado de Derecho. Vamos a terminar. Acabamos de conocer que Puigdemont comparecerá en el Parlamento para explicar sus relaciones con Rusia. Me parece una excelente idea. De hecho, lo pidió el propio presidente Puigdemont. Yo mismo lo he pedido porque vamos a acreditar que al final las fake news tienen eso, que terminan generando realidades inexistentes. Toda la relación de Puigdemont con Rusia ha sido tergiversado y construido en forma de fake news. No ha habido ninguna relación. Te puedo asegurar que no ha habido ninguna relación y es bueno que lo pregunten. El presidente Puigdemont no ha tenido ninguna relación con Rusia. Las relaciones que han habido con Rusia son exclusivamente las que se conocen públicamente y están demostradas. Si sabes lo que pasa es que la verdad solo tiene un camino. Ahora, que haya medios que se hayan encargado de inflar dosieres policiales de la Guardia Civil y crear realidades paralelas, bueno, también conocemos el informe PISA, también conocemos las propias acusaciones contra usted, las acusaciones contra mí. Es decir, todas esas realidades paralelas que crean las cloacas terminan creándose, pareciendo que fueran reales cuando no lo son. De hecho, en todo momento, el presidente ha querido hablar sobre el tema de la no relación con Rusia. La verdad es que es la no relación con Rusia. Habíamos visto muchas cosas en América Latina que nos parecían terribles y están terminando por llegar también a Europa. Ecuador, por ejemplo, es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo. Y el cómo se ha usado la lawfare en Latinoamérica. Lula, presidente Lula en Brasil. Otro claro ejemplo. Se ha usado la lawfare para destruir enemigos. No para contrarrestar adversarios políticos, sino para destruir enemigos. Y eso es lo que ha llegado ya a Europa. Esta, Gonzalo Bollé, esta belicización de nuestra sociedad no sé si nos permite algún atisbo de esperanza, porque si no teníamos suficiente con la pandemia, con la pérdida de libertades, vinculada a un suceso de esas características, ahora la guerra, más la exacerbación de la vigilancia, más esta condición, ya digo, que dinamita el Estado de Derecho para perseguir a los adversarios, genera un ambiente de guerra, a veces caliente, a veces fría, pero al fin y al cabo guerra, que parece que va a sacrificar a la democracia. Y además lo primero que se sacrifica es la verdad, se sacrifica el derecho a la información veraz, y se sacrifican derechos fundamentales en pos de un resultado que nunca llega. Porque en realidad alcanzar la paz es mucho más sencillo de lo que nos quieren hacer creer. Y sin duda, no hay una paz verdadera si no hay un respeto a los derechos fundamentales. La alternativa al gobierno de coalición parece que sería un gobierno del Partido Popular de Feijóo con el Vox de Abascal. ¿Tenemos posibilidades de intentar que eso no sea así? Yo creo que hay que intentarlo y creo que también hay otra tercera vía que cada vez la veo más clara, que es el tema de la gran coalición, en la cual, entre el Partido Popular y el PSOE, los grandes partidos de Estado, que quieran mantener el régimen del 78 y que hagan los esfuerzos necesarios para cohabitar entre ellos. Ya hemos visto cómo terminó eso en Alemania. Gonzalo Boyer, gracias por acompañarnos aquí en la frontera y esta mirada pesimista o realista, bien informada, ojalá que nos permita, desde su diagnóstico duro, pues encontrar grietas o ventanas por donde discurrir con un poquito más de esperanza. Yo soy un enfermo del optimismo. Lo que pasa es que en estas cosas, creo que siendo realistas, llegamos antes a darnos cuenta de hacia dónde nos están arrastrando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.